Música Hermanos hinchis, el día de hoy permítanme enviarles un saludo por uno de los actos más importantes en la historia de nuestra policía. Hace 50 años, luego de una de las catástrofes más grandes naturales que tuvimos como fue el terremoto de Nguaraz, unos ángeles verdes se lanzaron en el espacio para salvar vidas humanas. Qué acto heroico y valiente y corajudo fue el que ocurrió en esa fecha. Ese sentimiento de desprendimiento de los hinchis hicieron que nuestra historia quede este hecho imperecedero. Mi reconocimiento y mi honor a cada uno de los integrantes de los hinchis, a todos aquellos que trabajan en esa tierra de valientes donde las veces que me tocó pisar me hizo sentir el sentimiento de la gloria que cada uno de ustedes tiene al portar sobre su pecho. El cinchi, el hombre aguerrido y abnegado que nos enseña que solo merece vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes hermanos hinchis. Siempre cuente con mi apoyo. El general Héctor Ruaisa, su comandante general y estará a su lado siempre y en todo momento. ¡Honor a cada uno de ustedes! ¡Honor a cada uno de ustedes!